Wioxx Televisión, si lo podemos soñar, lo podemos ver. Wioxx Televisión, si lo podemos soñar, lo podemos ver. Wioxx Televisión, si lo podemos soñar, lo podemos ver. Si hay alguien que confía en ti. Oh, todos tenemos a alguien, alguien que ilumine tu camino. Oh, todos tenemos a alguien, alguien que nos llegue al corazón. Todos tenemos a alguien, todos pedimos amor. Todos buscamos que llegue ese abrazo, que nos llene de emoción. Todos tenemos un héroe, que está esperando salir. Abre tus alas y cuela bien alto, que ese gigante está en ti. Y cuando estés solo, espera por mí. Wioxx Televisión, si lo podemos soñar, lo podemos ver. Wioxx Televisión, si lo podemos soñar, lo podemos ver. Wioxx Televisión, si lo podemos ver. Wioxx Televisión, si lo podemos ver. Wioxx Televisión, si lo podemos ver. Gracias por quedarte hasta el final del vídeo. Suscríbete a Wioxx, así estarás al tanto de lo nuevo. Síguenos en Twitter, arroba Wioxx y en Facebook. Enlaces en la descripción de este vídeo. Wioxx Televisión, si lo podemos ver.